¿Qué es Akunohana? Tanto en occidente como en Japón no fue bien recibido Porque se usó la técnica rotoscopio Y bueno, creo que la historia y la estética tal vez no acabaron de convencer a muchas personas A ver, lo entiendo, es entendible Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso y también un poco de la relación que tiene este anime La idea central, el eje por el cual se mueve la trama Con las flores del mal, con los poetas malditos ¿Qué es esto de las flores del mal? ¿Qué es el mal, no? Creo que Akunohana fue un anime un tanto incomprendido Pero no incomprendido porque la trama sea compleja, ni mucho menos La trama es muy sencilla Tenemos a Kasuga, una estudiante secundaria que está enamorada de una chica llamada Sadeki Luego todo esto se empieza a desbordar un poco, ¿no? Porque Kasuga, bueno, es muy lector Lee puntualmente Las flores del mal de Charles Baudelaire Bueno, es un libro que en su esencia es muy complejo Complejo y metafórico, simbolista, ¿no? Porque es un simbolista francés Y bueno, esa clase de poesía, esa clase de literatura, sobre todo Generalmente no es un libro que se lea a esa edad Por ahí a esa edad leerías si te gusta mucho la literatura, si te interesa la poesía Es una poesía que resalta mucho lo íntimo La pureza interna que guarda el mundo Las connotaciones que exaltan la belleza de lo horrible ¿Qué es el mal? Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué es el mal? El mal que aparece aquí en Las flores del mal, ¿no? Es algo que está muy, muy, muy sujeto a la moral Y a la idea que tiene la sociedad de esa lucha, ¿no? Del bien y el mal Realmente no hay una definición concreta del mal Porque es algo que no se puede definir Pero estos poetas demostraban con sus escritos Que si existe el bien es porque existe el mal Y el bien mismo nace del mal Entonces no pueden desligarse ambos conceptos Y es una gran perspectiva Pero, ¿qué parte del mal es la que conocemos? ¿Y qué parte del mal es la que afrontamos diariamente? La destrucción es el ejemplo más primitivo y oculto de nuestro ser Estos poetas malditos Crecían en un cultivo ajeno al mundo que conocemos En el otro lado, en las sombras Y creyeron que un mundo distinto era posible Un mundo donde el ser humano estuviera en libertad Y no preso de sus valores Normas morales, leyes Y ni siquiera de la política ni las guerras Pero tampoco de la paz Según estos poetas, el hombre debía ser espontáneo Y lo espontáneo del instante Debía ser el método para reducir el gran vacío que nos pesa a todos La máscara social Me refiero a que estos poetas tal vez Buscaban ese verdadero ser Y ese verdadero ser estaba más allá de lo común Más allá de la sociedad Y esa realidad tangible En Akunohana se manifiesta metafóricamente Cuando el protagonista, después de estar mucho tiempo Con Nakamura y una serie de cosas que sucedieron Alcanza su verdadera identidad Cuando en ese momento en el cual ellos rompen Destruyen el aula Es el mal, ¿no? Es la personificación del mal Pero el mal como la liberación interna De todas esas cosas Que mantenían al protagonista en timidez Porque por más que sea una persona tímida La serie siempre se nos muestra Como en su interior Él busca algo más que eso, ¿no? Está cansado de esa mundanidad, ¿no? De la rutina Está cansado de siempre quedarse observando De siempre esperar que las cosas pasen Y es Nakamura la persona que lo hace actuar Que lo libera Y que, bueno, ella puede ver Que él es una basura como ella Pero basura en el sentido de que Necesita de esa liberación Que no se conforma con la vida que tiene Kazuga también nota que Que hay algo dentro suyo que busca salir Y no es tanto por la perversión, ¿no? Sino por mostrar quién es realmente Porque, a ver, son cosas que por ahí son tabú En la sociedad Tal vez el sexo, por ejemplo El sexo es un gran tabú Actualmente un poco está cambiando Pero, bueno, no es algo que hable Diariamente todas las personas, ¿no? Y, bueno, más en la sociedad como la japonesa Imagínense, ¿no? Porque por ahí Bueno, en los países habla hispana O, bueno Es distinto, por ahí se toma de otra manera Pero hablar de eso que pensamos todos Y, bueno, y tener la soltura De demostrar que Que no hay problema en eso Porque es algo común Y es algo que le pasa a todos A ver, hacer una obra de ficción Lo que intenta mostrar Es cómo esas cosas existen Y están adentro nuestro Y forman parte de nosotros Pero nunca las vamos a mostrar abiertamente Tal vez es pudoroso hablar de eso Pero, bueno Vamos a hablar un poco del opening Que el opening tiene muchas cosas interesantes Y está dividido en varios personajes Es muy interesante La primera parte es de Nakamura Y, bueno, El opening de Nakamura La verdad es que es muy directo Representa muy bien a Nakamura Ese personaje que desprecia a todos Ese personaje que ve a todos como sombras, ¿no? Ese personaje que ve a todos borrosos Porque no les ve identidad, ¿no? Como que son personas que no tienen identidad Son personas que al estar metidas en una sociedad O estar metidas dentro de un margen superfluo En este opening la verdad es que se habla muy bien de eso De hecho es como Nakamura es como que No le importa lo que piensen los demás El siguiente opening Es de Kazua Del protagonista Y también es muy interesante ¡Ay, Kuchan! ¡Ay, Kuchan! Ahí está Perfecto Esa parte En lugar del inicio o del final de una historia Me gustaría ver florecer flores ¿A qué se refiere, no? Con eso, ¿no? Eso es lo que decía antes, ¿no? Cansado de la rutina Cansado de ese trajín de cosas que suceden de manera igual Él quiere ver algo distinto Quiere ver florecer esa flor del mal adentro suyo Que cultivó esta lectura Pero que está aplicada a esa poesía Que él leía en la realidad Él siente que quiere Aceptar sus errores Toda esa forma Esa forma que no soporta de él Y con pecado se refiere a A cómo era antes Yo creo Y cómo quiere cambiar, ¿no? Quiere cambiar Por ejemplo, que dice Odio los arreglos de flores Cuando no son originales Porque todo es igual, ¿no? Todo es igual en su vida Y él se siente un pedazo de mierda Un pedazo de mierda Como Nakamura Pero lo que tiene Kasuga Es que aún no descubre Cómo enfrentar Liberarse de eso El tercer opening Creo que es la parte que más me gusta Es el de Saeki El de Nanako Básicamente Nanako Es un personaje que no sabe quién es, ¿no? Es un personaje que está perdido en la serie Hace todo lo correcto Todo lo que le indican lo hace Y eso la privó de una personalidad No es como Kasuga Que tal vez con el hecho de leer Pudo expandir un poco sus ideas, ¿no? Es un personaje que está muy perdido Ese trajín, ¿no? Esa madurez que no encuentra Esa identidad Ese quién soy yo, ¿no? Ese rompecabezas del alma, del ser Kasuga es una persona Que tiene muchas respuestas a eso, ¿no? Es una persona que A pesar de que es tímido Tiene algo que ella no conoce Y que intenta descubrir Porque dice Wow, este chico tiene algo que le gusta ¿Qué me gusta a mí? Y se empieza a cuestionar quién es ella, ¿no? Y bueno, ahí es donde también Entra en conflicto con Nakamura Porque Nakamura es Un personaje que... O sea, eso es como No voy a pararme a ver Tu debilidad Si vas a meterte aquí en el meollo Tienes que meterte con toda la mierda No podés quedarte afuera Esperando que alguien te cambie Eso también es lo que trata Akunohana Y es también un poco de De lo que Intenta transmitir esta idea De la flor del mal Y por último Y para terminar Esta especie de podcast Charla Random Creo que la crítica principal Bueno, como decía al inicio Es la animación De Akunohana El anime Entiendo que sea una crítica Porque es algo que no estamos acostumbrados a ver En el anime Ojo, también la historia Supongo que no es una historia Que al ser tan realista Por ahí Muchas veces deja de parecer una ficción ¿No? Es una historia como... Es muy parecida a Pum Pum en ese aspecto Es una historia que... Que tal vez no tiene miedo... El autor no tiene miedo De mostrar la crudeza, ¿no? Esa... La flaqueza que hay en el ser humano La precariedad que hay en la vida De los jóvenes Y de la vida en general, ¿no? Pero bueno, sobre todo de los jóvenes, ¿no? De cómo se acepta la idea del crecimiento En la madurez Y bueno, es entendible que temáticas así Choquen cuando se animan Choquen en el sentido de que, por ejemplo, no sé Pum Pum funciona muy bien como manga Y como manga funciona bien Y listo O sea, no... Creo que no hay nadie que quiera un anime de Pum Pum Porque se perdería todo aquello que intenta significar Pum Pum Y creo que con Agonohana pasa algo similar No tanto con el manga Porque el manga, a mi entender Está un pasito más abajo del anime Pero tal vez no era un manga para pasar al anime Porque... A ver, comercialmente hablando Porque la verdad que a mí el anime me encantó Y me parece que tiene una estética increíble Es muy psicológico Hay partes que te dejan súper tenso Como esta cuando terminan de destruir la clase O sea, solamente observen eso O sea, esa tensión en el ambiente Esa cámara Fija en un punto en la cual Ellos están los dos caminando por un puente Y alrededor solo hay rejas Y acaban de destruir la clase Y cómo salen de la reja Y eso simboliza que se lograron liberar No sé Esas cosas que... Que por ahí... Es un anime muy cinematográfico Muy cinematográfico No es tanto como anime Y creo que en el manga esas cosas no se pueden transmitir Y por eso lo pongo un poco más arriba el anime Que no iba a funcionar comercialmente Es un anime que... A ver... Voy a dar un ejemplo De la última temporada No sé... Re Cero, por ejemplo Es un anime que es bueno Es un anime que a mí me gustó mucho, la verdad Y... Y bueno Y funciona como también O sea, funciona como historia Funciona como animación Y funciona comercialmente Y comercialmente creo que es lo más importante En esta industria, ¿no? Que se mueve mucho por el dinero Y un anime que gastó mucha plata en rotoscopía Que se hizo con mucha dedicación Y que es tan realista Por ahí se hubiesen hecho un live action Podría haber ido mejor Pero... Pero bueno Bueno, el hecho de usar esa técnica Por más que sea con actores Y en teoría también sea un live action En cierto modo, ¿no? No... No funciona No... Por ahí no... No le pegó a la gente Y es entendible Lo entiendo Y está bien O sea, hay gente que le gusta un anime Hay gente que no le gusta Y es normal eso Y está perfecto que así sea Porque si no Todos nos quedaríamos con los mismos gustos Y... Y no es la idea No es la idea de ninguna industria No es la idea de ningún tipo de arte Porque el arte le llega a uno de una forma Le llega a otros de otra Y la idea es interpretarlo Y bueno... Que si te gusta, te gusta Y si no... Perfecto A ver... Es tu opinión Es mi opinión Es la opinión de todos Y... Y... Está bien que así sea Cada uno tiene la propia Y... Está bien Pero bueno, no Personalmente me parece que es una animación muy acertada Para la clase de historia Pero creo que... Que bueno Si se hubiese quedado en manga Por ahí hubiese funcionado mejor Y bueno, eso es todo Espero que les haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos